Música Ese Dios quien no se ve Él es bien y buen amigo Música Quita tus penas y tus dolores Que no baje su nombre Música Para siempre él vive Música Ese Dios quien no se ve Música Es el dueño de su vida Él quiere darle la paz a su alma Que no baje su nombre Música Para siempre él vive Música Música Ese Dios quien no se ve Música 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 Para siempre él vive, ese Dios que él no se ve.